Oh Sayangku Aku butuh konco turun Yang kupaluk ningsan Cintaku Aku butuh konco turun Seng tak sanding neng kamarku Bukan bantal Bukan guling Tapi guling Yang ada nyawanya Aku butuh konco turun Yang beng siramu Kamu kasane api Tan sah melayung supong Ringo kelawan bunyi Bukan guling 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 Yang beng siramu Bukan guling 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 ¿Cuándo se puede venir a la vida? No te preocupes y no te preocupes Llegamos a partir de Bangkulu Me voy a venir a tu nombre Llegamos a partir de Amado ¿Aar 우 renewed? Amado ¿Aar ahora? ¡Now espectáculo volveme! ¿Al webinars? ¿Por qué así empezamos a tittarlo? Car 가지고 estejo con el video Gracias por ver el video.